Bienvenidos, soy Pavel McFly y en esta ocasión les vengo a traer uno de los estrenos de esta semana en las carteleras de nuestro país. La película se titula Agentes Alt, protagonizada por Angelina Jolie, Liev Schreiber y Gran Elenco. Dirigida por Philip Noyce, una película de acción donde nos trae un personaje compuesto por Angelina Jolie, un agente de la CIA que, bueno, al parecer tiene una doble personalidad, no una doble coartada, en realidad es doble agente, porque cuando atrapan a un integrante ruso, la vieja ola de la Guerra Fría, este comenta y declara que el agente Salt es en realidad un doble agente, que, bueno, a partir de ahí se dispara toda una gran caterva de acción, tiros, saltos desde autopistas, con autos, sin autos, en moto, en helicóptero, en muchas cosas. Así que mucha acción, mucha adrenalina en una película que iba a estar protagonizada por Tom Cruise, pero, para el parecer, no le gustó mucho. La verdad que mejor que está Angelina Jolie porque el toque femenino en su personaje le da otro gustito a la película. Vamos a darnos cuenta que el personaje de Angelina Jolie esconde más de lo que debería saber la CIA misma, así que, bueno, es eso, intriga, acción, tiros, saltos y cosas así, que a todo en la película, por supuesto. Podría haber un sábado a la noche con pochoclos, una gaseosa, y compartido con amigos, con la novia, con la amante, con la señora, con la dueña, con la chonga y el choclo, lo que sea, bueno. Bueno, Agente Salt es la película dirigida por Philip Noyce, protagonizada por Angelina Jolie, que les recomiendo que vayan a ver así bien. Espero que la disfruten como la disfruté yo. Nos vemos la semana que viene con un próximo estereo. Adiós.